A mi les gusta, nuevamente les traigo el tag a distancia y esta vez con otra personita que quiero muchísimo de booktube Y esta vez México Y obviamente les estoy hablando de Fer de Lunática Literaria Y no se porque hago todo esta índice porque todo esta en el titulo, pero whatever Si ustedes no vieron el video anterior, el tag a distancia son 10 bokehounas random Que vamos a ir respondiendo cada una de nosotras para que ustedes nos conozcan un poquito mas Recuerden pasarse por el canal de Lunática Literaria Les dejo el link aquí abajito para que vayan a verles, hermoso, es increíble su canal Si son fan de Hash Hash, es el canal para ustedes Y si no lo son también Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien No sé si Lali ya me presentó, pero yo soy Fernanda o Lunática Literaria, como me quieran decir Puedo ser Fer, puedo ser Tía Luna Un placer, ¿cómo están? Antes de empezar con las preguntas, quiero agradecerle a Lali de haberme invitado a su canal Y estoy muy contenta y estoy muy emocionada Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar con las preguntas ¿Por qué estoy tarareando el himno de estos sonidos? Ay Dios mío Primera pregunta Si pudieras protagonizar una película, ¿cuál sería? Está muy difícil, pero yo creo que sería Harry Potter Porque estaría genial que hubiera una versión femenina de Harry Potter O sea, Dios De hecho, estoy muy emocionada con la respuesta que ha dado Fer Creo que sería increíble ver un Harry Potter, o sea, el mundo de Harry Potter Pero con una protagonista mujer O sea, Hermione, oh my God, sería top y me encantaría protagonizar eso La segunda pregunta es ¿Qué personaje literario sería tu mejor amigo? Y en mi caso, siempre, siempre lo he dicho Sería Nico de Angelo de la saga de Percy Jackson No les puedo dar muchos detalles de él Porque siento que cada cosita que puedo decir puede ser un potencial spoiler Así que simplemente, Nico de Angelo es perfecto Me encantaría ser amiga de él Y por otro lado está Ashley de la heredera O sea, esta continuación de la selección Porque, oh my God, sería mi mejor amiga Y sería la reina Y sería millonaria Y por ende yo sería millonaria Y oh my God, bye En eso creo que lo tengo muy bien establecido Bueno, no Tengo dos opciones Una sería los hermanos Weasley Porque esos chicos son súper divertidos y súper creativos Además de que tienen muy buenos recursos para saltarte a clases Y son bastante graciosos, ¿verdad? Bueno, es que recordé algo doloroso de ellos Pero no sé si sea un spoiler No es un spoiler porque ya todos leyeron Harry Potter En ese entonces con los dos hermanos Weasley O también una buena opción sería con Lara Jean Porque siento que es una chica muy tierna Y es una excelente amiga Además de que hace postres deliciosos Así que si tiene a mi estómago contento Va a funcionar 100% nuestra amistad La tercera pregunta es Si alguien te diera un viaje todo pagado A cualquier lugar del mundo ¿A dónde irías? Yo siempre he dicho que tengo cuatro países A los que tengo ganas Muchísimas ganas de visitar El primero de ellos O sea, el top número uno Es Londres Porque me gustaría visitar todos esos lugares Que inspiraron a mis escritores favoritos La segunda opción sería Tokio Porque siento que es un país A la cual tiene muchas atracciones turísticas Tanto actuales como anteriores Porque Tokio es como la ciudad de la tecnología Creo yo Iría a Kioto más que nada También a que es como un pueblito tradicional Me gustaría mucho conocer sus costumbres Wow, creo que casi somos súper diferentes Porque Fer ha elegido como que grandes ciudades Y en mi caso yo siempre y hasta ahora Me muero por ir uno a Egipto Porque, oh my god, me muero Porque conocer las pirámides Y todas esas tradiciones Y todo me encantaría Con conocer la cultura de Egipto Y por otro lado O sea, sueño con hacer un safari en África Amigos, no Me muero, me muero, me muero Son mis dos destinos soñados De toda la vida Y que cuando las cumple Es como que, oh my god Viví bien Y amo mi vida La siguiente pregunta es que Imagines que solo puedes salvar A uno de los siguientes personajes Que te voy a nombrar De una muerte segura El primero es Mufasa Del Rey León La segunda es la autora de Hash Hash Esta la puso por Fer Y la tercera es Zac Efron A ver amigos, acá Mufasa, aunque amaría salvarlo No puedo porque la historia del Rey León Es perfecta tal y como está Y Mufasa necesita ir a ese destino Pues para todo Y no Y pues No he leído Hash Hash Así que de hecho salvaría Zac Efron Porque Zac Efron es Zac Efron Y Zac Efron Vaya, vaya Pues mire Voy a hacer unas teorías Mufasa Pues ya se murió Y si no se hubiera muerto Simba no podría tener esa fortaleza Para ser el Rey De la Selva La escritora de Hosh Hosh Becca Fields Patik Pues ya dejó su legado Ya dejó sus libros Ya me dejó fangirleando La verdad es que me gustó mucho Como terminó la saga Así que Y bueno Si salvo a Zac Efron Yo creo que Va a darme una muestra De su gratitud La quinta pregunta es ¿Una adaptación de libro A película que no te guste? Uy, yo tengo Muchísimas Pero creo que voy a escoger Las dos Que considero que son Las peores En toda la historia De las adaptaciones Cinematográficas La primera fue Miss Peregrine Hogar para niños peculiares No sé qué Qué hicieron Con esa película Pero La odié Y la segunda adaptación Creo que sería Ready Player One Porque el libro Me gustó muchísimo Pero como que lo quisieron Hacer para mercadotecnia O sea, querían que vendiera Más que nada Así que quitaron Como que Esencias fundamentales Del concurso De cómo conseguían Las llaves Incluso de la personalidad De los personajes Porque A la par Cuando iban pasando Todos esos sucesos Durante la historia Como que forjaba algo En su personalidad Y en la película Quitaron todo eso Y me dejaron A unos niños Que solo querían Ganar un concurso Y ya Amiga, estoy totalmente De acuerdo contigo La adaptación de Miss Peregrine O el hogar de Miss Peregrine Para niños peculiares Es horrible Es No, no No me gustó para nada De hecho tenía Un muy buen gas Y desperdiciaron la historia Porque el libro Me gustó muchísimo Y la película Nada que ver La pregunta número 6 Es Libros que todo el mundo Ama pero a ti no te gusta Y acá tengo que decir Cazadores de sombras Pero yo sé que Hoy estoy haciendo Medio trampa Porque no he leído Cazadores de sombras Pero amigos Intenté leerlo No es que nunca lo haya intentado Lo intenté Intenté esforzarme a leerlos Y no son para mí Y no me enganché No pude Y todo el mundo los ama Los idolátricos ahora Y yo no puedo Híjoles Es que yo no soy tan hater Creo Creo Mmm 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 Dios Está difícil Bueno Yo creo que me iría A 50 sombras de Grey O sea Ya sé que a todo el mundo No este Bueno No a todo el mundo le gusta Pero a la mayoría sí Y pues a mí no me gustó En absoluto el libro O sea Asturias no era algo Que me llamara La verdad Mmm No La pregunta número 7 Es una película Que todos deben de ver Y esa la tengo Súper 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 fácil Y esa la tengo En mente Desde que leí la pregunta Y fue Cuestión de Tiempo Que es mi Comedia romántica Favorita Además de que tiene Un mensaje muy bonito Por detrás Y esa película La puedo ver 20 mil veces Y no me cansaré De ella Además de que Les aseguro que van a llorar Con ella Pero no van a llorar De tristeza O sea Va a ser de felicidad Bueno ustedes véanla Ustedes véanla Y pues fijo Me voy a anotar La calle de Chafer Porque no tenía La más mínima idea De su existencia Pero yo les recomiendo De todas maneras Y no voy a decir una Voy a decir dos El primero es Room o la habitación Es una película Increíblemente hermosa Y el libro también lo amo La siguiente es Acquired Place Que es como drama Suspenso terror Oh no Esta película es fantástica Igual era para verla En el cine Por el tema del sonido Pero si pueden verla En sus casas Igual suban el volumen A todo Quédense mirando Atentamente la pantalla Y se van a sumergir En un mundo Completamente diferente Es una historia Post apocalíptica Alucinante Y de verdad Se les recomiendo Y soy muy segura Que se va a llevar Algún Oscar Este año Y por otro lado De todas maneras Tienen que ver Spider-Man Into the Spider-Verse Porque es La mejor película animada De la vida La número 8 es ¿Por qué el nombre De tu canal? Básicamente es porque Yo no tengo creatividad O sea Antes mi canal Para los que están acá Hace mucho tiempo Se llamaba My Life Will Books Nuevamente Porque no tengo creatividad Y hablaba solamente De libros Después cuando quise Como expandir un poco El contenido Porque me gustó Hablar de cosas Más allá de los libros Pues le cambié Simplemente mi nombre Porque estoy hablando En el canal De todo lo que me define Así que por qué En el canal Se va a llamar mi nombre Y pues Así se quedó Y bueno Eso ya lo he mencionado Mucho en En mi canal Lunática Literaria Surge porque Como ya se habrán dado cuenta Soy súper ultra Mega fan de Harry Potter Mis familiares Me decían que En cuestión de personalidad Me parecía mucho A Luna Lovewood Porque siempre Andaba divagando En los rincones Más oscuros De su mente Y decía cosas Que ni tenían que ver Y así soy yo De repente Me imagino muchas cosas Y de repente Saco cosas Que ni al caso Literaria Pues porque Me encantan los libros Así que por eso Salió Lunática Literaria Lunática Por Luna Lovewood Y Literaria Por Los libros La pregunta Número 9 Es un Guilty Pleasure De película Otro de libro Y otro de serie Mi Guilty Pleasure Creo que fueron Todas las películas De Crepúscula Sí, sí Todos pasamos Por esa etapa Niéguenmelo Cuando salieron Yo era de las que Ay Dios Yo era de las que Iba a la premiere A las 12 de la noche Un jueves Mi Guilty Pleasure En serie Yo creo que Se Ay Ay Dios mío Yo me acordé Me creerán que A mis 19 Me creerán que A mis 19 años Veía Los capítulos De Monster High I know Yes 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 Me encantan Me encantan Esos capítulos Solo de 2 o 3 minutos Sí Me eché todas Las temporadas De Monster High Y mi Guilty Pleasure En libros En libros No me da pena Absolutamente nada Yo creo que es más En versión cinematográfica Así que Un Guilty Pleasure En libros No tengo En cuanto a películas Tengo que decir Las 3 primeras De Transformers O sea Las amo Muchísimo Las veo toda la vida También la tercera De Piratas del Caribe Porque amigos Te la vi en el cine Como 8, 10 o 12 veces O sea Fan a morir De esa película En libros De hecho Andamos iguales a Fer Y en cuanto a series Tengo que decir Las de Disney Pero no en su momento Sino ahora Porque veo Todas las de Disney Que están en Netflix Por ejemplo Hannah Montana Jessie Y así pues Pues ya Y estoy esperando Que salgan más Saki Cody Los Lechiteros O Everplace Amigos Soy muy fan No puedo Y la última pregunta Y la última pregunta Booktuber Que amas mucho Y definitivamente Tienen que ser Cloud De Cloud Rich Books Aparte que la ganación El año pasado Es una persona Hermosa 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 Por otro lado Está Sebas El coleccionista De mundo También Sebas Es lo máximo También Está Héctor De Lagarto Que me parece Increíble Su canal La creatividad Que él tiene Es súper Súper Novedoso Héctor Es lo máximo Y también Obviamente Tú Amiguitas Porque eres La cosa más Bella de la vida Y sí Muchos más Muchos Muchos más Valentina Le creo Valentina Me parece Increíblemente Buena Y así Muchos amigos Oscar También O sea Todas las personas Que ustedes Van a ver En estos tags A distancia Mes a mes Son personitas De YouTube Que admiro Y que quiero Muchísimo Y eso lo tengo Súper Ultra Mega Sencillo La primera Que siempre voy a decir Que es mi Booktuber Favorita Es Cloud Rich Books El segundo Es Héctor De Lagarsa Que I love you Y bueno chicos Creo que Por mi parte Eso ha sido todo Me gustó mucho Contestar todas estas preguntas Me gustó mucho También aparecer En el canal de Lali Una vez más Muchísimas gracias Y pues Pasen a Suscribirse A mi canal Un saludo Desde México Hasta Perú Nos vemos chicos Bye Y amigos Eso fue todo por el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden ir a basarse Por el canal de Fer A suscribirse Y a ver todos Sus videillos Y ya nos estamos viendo Bueno en la siguiente oportunidad Estoy muy feliz De haber hecho este video Con ella Y espero de verdad Que lo hayan amado Tanto como yo lo amé Y ahora sí chicos Nos estamos viendo Chau ¡Suscríbete al canal!